Con respeto, honor y disciplina sirvan a México, pidió el comandante de la VIII Región Militar Ernesto Antonio Bernal Reyes en el Día del Ejército Mexicano. Previo a la celebración de los 103 años de vida de esta institución, el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, recorrió e inauguró el Hospital Militar y el Centro de Justicia de la VIII Región Militar en la zona de Iscotel. Durante la celebración, Ernesto Antonio Bernal Reyes señaló que se mantendrán con disponibilidad y respeto para mantener el orden interinstitucional y para lograr un México en paz. Manifestó que el Ejército Mexicano ha mejorado el acercamiento con la comunidad y advirtió que siempre se mantienen a la vanguardia con orden moral y disciplina. Indicó a los hombres y mujeres que prestan voluntariamente sus servicios a las Fuerzas Armadas que las y los mexicanos esperan respeto y honor de ellos. Somos privilegiados de formar parte de las Fuerzas Armadas que están al servicio de nuestra gran Nación. Estemos orgullosos de ello. Los mexicanos esperan mucho de nosotros y nos otorgan su plena confianza. No los defraudemos. Perseveremos con indeclinable voluntad, constancia y contundencia el cumplimiento de toda misión encomendada. Cumplamos con mayor responsabilidad, ética positiva y correcta. Respeto, rostro humano, eficiencia, punto honor y disciplina. Recordó que el 18 de febrero de 1913, Victoriano Huerta se apoderó del Poder Ejecutivo de la Nación al obligar al presidente Francisco I. Madero a renunciar. Por eso, como respuesta, el Congreso de Coahuila lo desconoció y autorizó a Venustiano Carranza la creación de una Fuerza Armada. Finalmente, se reconoció al personal por años de servicio, valor y desempeño y por destruir 7.357 plantíos de marihuana. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.